Recibamos a Juanjo De tu pano soy, hijo de tu cuero Soy el olvido o en la alcancía del tiempo Tuve ese miedo de mí poniéndote del pecho El oro, el oro, el oro, el oro Si ves que descomas Cuando el tren se va, miro en las vías la luna Pensando tal vez mi pago encuentre fortuna Mi voz me cintó cuando repartieron De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio Soy el olvidado, el mismo de un día Se puso de pie tragando tierra y saliva Caminó hacia el sol para curar las heridas A ver esas palmas a todo el mundo Muchísimas gracias Una herida soy, buscando el salario Maestro de pie cuidando pichones blancos Que madurarán iluminando este pago Soy el olvido o en medio de los rachos Cuatro del fiau, al mar de guise y vendagón Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos De las pernas No quiero de mar, quiero lo que es mío Armas o trampío, voy a torcerle el destino Levantate cabón, que aquí canta un argentino Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie tragando tierra y saliva Caminó hacia el sol para curar las heridas Caminó hacia el sol para curar las heridas